hola mis amores aquí les voy a poner hoy el jardín de archivila me regalaron ayer mi amiga querida maría virginia me regaló estas matas de lengua de vaca le decimos y me miren cuántas hemos sacado sacamos esta miren qué cosa más preciosa y que siempre está aquí sacamos esta persona fecha y miras están una dos tres cuatro cuatro matas de lengua de vaca ustedes saben que se recortan un pedacito de ella la pueden plantar la pueden plantar y les va a salir en otro otro ramito lo más linda pero me da esto es la primera vez que yo siempre esta mata en mi país en cuba está esta mata era silvestre se daba en cualquier lado y así que yo espero que aquí se nos dé igual díganme ustedes que tienen este tipo de arte de matita díganme que usted de leche porque si yo necesito que se me den me encantan las veras muy lindas estoy ahora tratando de cuidar mis matitas miren que buen en barro tengo pero aquí esta miren esta la quiero chiquita así que espero ponerla solamente ellas dos así para que se me dé fácil me echarle bastante pierrita si quieren les voy a enseñar también el que tengo aquí debajo para que vayan mirando como tengo mi jardín cinto y para despedirme de ustedes un buen día una buena tarde de una buena noche y que ya saben que están en el canal de hvila que nunca dejen de seguirme que me dejen un like que suscribas y ya saben los quiero y los adoro miren mis plantas que bellas están están florecidas y ya ustedes saben los dejo aquí con mis nuevas chao y este es el resultado de las matitas que sembramos miren que hermosas se ven ya le echamos agua y lo que siempre les he dicho nunca boten los plásticos porque tú no sabes para qué te van a servir y miren por lo menos estas de galletitas nos sirvieron para eso así que ya saben ahorra todo lo que sea para botar que siempre te van a ser muy útiles para otras cosas ya tengo mis matitas les acabé de regar así que van a estar felices porque ya tienen agua en unos días les voy a mostrar después a ver cómo ellas han seguido viviendo pero hasta ahora miren que bellas se ven muchas gracias a mi amiguita y los dejo chao miren la florida como está hoy green completamente pero que lluvia más salida miren esto miren la florida como está hoy miren lo que se venía a hacer mi amiguita se vio aquí miren miren k Gracias por ver el video. 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 Gracias.